Hola Wonders, ¿cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas al Ojito Ojito de la Semana. El día de hoy les traigo este maquillaje de ojos que recreé con mucho cariño para ustedes. Trae esta sombra protagonista que es de Wet n Wild y me encanta, pero obviamente ya saben que todos los colores son referenciales y si tú tienes un color que se parece, realmente puedes conseguir este maquillaje de ojos. Así que vamos a comenzar con el Ojito Ojito. Hola Wonders, bienvenidas a mis ojitos. El día de hoy vamos a realizar este maquillaje de ojos que tengo muchísimas ganas de realizarlo porque me encanta esta sombra. Wow, esta va a ser la protagonista de este maquillaje y me hacía muchísima ilusión utilizarla. Ya lo tengo unos meses que la compré, pero pueden creer que no me había dado tiempo de usarla. Así es el swatch, espero que le esté sucio. Le hace completamente justicia, tiene unos destellos preciosos. Ya se seca completamente, está completamente seca y me encantan los destellos que trae. Voy a aplicar mi primer. Si tienes base de maquillaje, puedes aplicar tu base de maquillaje, no necesitas aplicar primer. En mi caso, mi párpado es súper graso. Mira, estoy utilizando el primer de Essence, el I Love Stay. Mi párpado es súper graso, entonces yo sé que necesito el primer para sellarlo. Si no, luego se me forman pliegues y la base, sí que la uso a veces como prebase de ojos, pero no me dura tanto. Tengo que sellarla muy bien y hacer otro pasito, así que prefiero utilizar el primer. Este primer me lo he visto usar muchas veces y miren, ya por fin me hice las uñas, tuve tiempo de hacérmelas. Así que bueno, lo vamos a difuminar con este, no, con este dedito que es el que tiene mucha menos fuerza. Así que con este dedo lo vamos a difuminar. Está haciendo muchísimo, muchísimo calor. Tengo puesto el ventilador y encima en el cuerpo me... Este es el agua de venas de Mercadona, me lo he hecho y así siento el aire fresquito en mi cuerpo. Sí, ya tenemos el primer aplicado. Voy a aplicar una sombra clarita. De la paleta de Too Faced, de estas tienen una reseña. Voy a tomar el tono más clarito que trae y es el... Voy a tomar este color que se llama Snow Day y lo voy a sellar con una brochita plana que sea un poco grande para poder abarcar de un solo todo el párpado. Me gusta sellar sobre todo esta zona de debajo de la ceja. En esta zona tanto no aplico, no aplico tanta sombra porque ahí voy a aplicar la sombra líquida de Wet n Wild. De la paleta de L'Oreal, la de Palette Note 2. Voy a aplicar este tono de aquí que es el penúltimo, este, el moradito. Con esta brocha pequeñita, haciendo un remarque aquí en el párpado. Voy a dejar posicionado el color así. Y ahora lo que voy a hacer es aplicarla solo en la parte de la cuenca, como marcando el párpado. Voy a marcar la V. A toquecitos voy posicionando el color, todavía no lo voy a difuminar. Ahora voy a tomar un color de la paleta Warm Spectrum de Sueva. Voy a tomar el tono moradito. Este tono de aquí es un tono moradito un poco más claro del que acabamos de aplicar. Y ese lo voy a utilizar para difuminar. Voy a tomar esta brochita de Real Techniques. Y con el tono de doble R90. Ahora sí voy a ir difuminando y usándolo como tono de transición. Vamos a difuminar este tono que hemos puesto aquí, marcando la V. A mí me gusta realizar primero el maquillaje de ojos, por si se me cae algún producto. En cambio, si te estás maquillando con ya el rostro hecho, luego si se te cae sombra es un poco más difícil de quitar. Para hacer el tono de transición mucho más suave o más cálido, voy a tomar este rubor de Jordana. Este rubor lo compré en Magdalena cuando estaba en Lima. 12 Redwood. Lo voy a aplicar así. Creo que ahí se puede notar ya mucho mejor la transición. Es un color súper, súper bonito para este tipo de morado. Siento que el morado y este tono como que encajan bastante bien. Y así se puede ver la diferencia entre este ojo que tiene ya este color naranjita y este que está solo con el morado. Desde la parte donde se hunde y donde hemos aplicado más cantidad del moradito. Para darle mayor intensidad voy a tomar de la paleta de L'Oreal el último tono es este de aquí que es el morado mucho más oscuro. Y este solo lo vamos a aplicar aquí en la parte final, marcando la cuenca. Como haciendo un delineado, vamos a sacarlo hacia afuera. Así. Y ahora vamos a aplicar la sombra. Es esta sombra de aquí. Tengo aquí el swatch. Wow, es que se ve hermosa. Esta es la sombra de Wet n' Wild de su colección de sirenas. Fue la única que me compré porque me llamó muchísimo la atención. Así que me la voy a aplicar. Voy a tomar esta brocha de Better que me encanta y tiene muchos años ya conmigo. Voy a cogerla directamente con el aplicador porque creo que va a ser mucho más sencilla la aplicación. Y bueno bellezas, vean cómo va quedando el maquillaje hasta ahora. Está hermoso. Las sombras se secan completamente y no transfieren para nada. Esto está completamente seco, vean. Me encanta esta sombra. Este tipo de sombras me gustan muchísimo desde que... Bueno, al menos la primera que tuve yo fue de las de Essence. Que fueron estas de aquí. Las Metal Shock. Estas me encantan. Este es un tono moradito que puede aparecer un poco, pero este tiene más destellos moraditos claros. Y este es un poquito más oscuro. Pero me encantan. Me encantan porque secan en mate, secan perfectos. Y no se mueven para nada. Vamos a continuar el maquillaje. Voy a aplicar sombra en la parte de la línea de abajo. Solo que abajo quiero aplicar un tono rojizo. Voy a aplicar el Plum Pudding. Este tono rojizo de la paleta de Too Faced. Ahora que apliqué este tono voy a aplicar el tono morado. Que aplicamos de la paleta de la paleta. Este de aquí. Me voy a delinear la línea de agua con el tono clarito. Este verde. Gracias al poder del pestañazo, vean cómo se ve el maquillaje de ojos. Mi paleta de Too Faced. Voy a tomar el tono halo. Y lo voy a aplicar. El maquillaje está potente. Pero a mí me gustó mucho ilinear de todas maneras. Así tenemos ya el maquillaje de ojos terminado. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. El ojito, ojito de la semana. Ya sabes que a mí me encanta. Y realmente estoy hoy feliz de poder grabar un video nuevo para ustedes. Estoy derritiéndome lentamente. Pero... Porque está haciendo un calor espectacular. Pero sí, está haciendo un calorón el día de hoy. Y estoy esprañándome el agüita de Dermix. Para que me cambie un poquito este calor. Pero bueno, si te gustó este video, no te vayas sin dejarme tu like. Ya sabes que eso me ayuda muchísimo. Y si te gustó el contenido de mi canal, me encantaría que te suscribas. Lo único que tienes que hacer es darle click a mi rostro que está apareciendo por aquí. Y si te parecen los dos últimos videos que subí, te los dejo en la parte de aquí. Para que los veas con solo darles un click. Nosotras nos vemos en un próximo video. Les mando muchísimos besos. Y ya sabes que en este canal hay videos nuevos todos los jueves y todos los domingos. A las 3 de la tarde, hora española. Bye. 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 Gracias.